Todo el mundo se pelea. En el fondo, la decisión de Pampita, ¿cuál es? No quiero seguir haciendo algo que no le va bien. ¿Cuál es el fondo final? Llegás al último lugar de por qué Pampita toma la decisión de no quiero seguir. Bueno, pero no es así tampoco. A ver, te pongo tres. Quiero decir una cosita. Más allá de los medios. Ubica las cosas primero. Y la verdad, en ese punto nosotros no. Lo que le dijo a los Ángeles, no la van con nada. Pero en ese punto me parece digna. Fabián, no. Porque te dije yo no estoy perdiendo. No, Fabián, a vos cuando te dan un desafío en la televisión, lo comenzás y lo concluís. No, ese es otro tema mejor. No te vas del aire y no dejas una decisión. Estoy hablando de la decisión de fondo. En el caso de Sampaoli, a mí me da la sensación que Sampaoli en las reuniones da otra información de lo que saben los medios y la prensa. Cuando Sampaoli va a la reunión, haga una conferencia de prensa y nos diga lo que dio a entender. Quiero terminar y redondear la idea. O sea, Sampaoli va a la reunión y dice no, pero yo no pude lograr esto. ¿Por qué? Que yo quería lograr por este jugador que hizo tal cosa. ¿Por qué no lo cuentan? Por este otro jugador que hizo tal otra cosa. ¿Por qué no lo cuentan? Porque no se animan a enfrentar a esos monstruitos, en el buen sentido de la palabra, que tenemos de jugadores que terminan haciendo lo que quieren. Una pena que no está Cartaña, una pena que no está Cartaña en línea. ¿Cómo voy a comenzar una reconstrucción si no pongo cimientos para una nueva casa? Es que ya saqué los cimientos. ¿Cómo hago si no reconozco que parte del fracaso de este proceso también han sido los jugadores? ¿Lo puedo defender a Sampaoli? Cuando hay encuestas donde la gente contesta que los jugadores no tienen nada que ver. Típica argentinada de echarle la culpa al primero que está caminando y no ver a la realidad. Fabi, ¿te puedo defender a Sampaoli? Sí. Sampaoli, lo voy a recordar, por lo menos a las mujeres a lo mejor y a Tommy a lo mejor no saben cómo es el tema. Sampaoli estaba dirigiendo en un equipo de España. Sí. Estaba entre los primeros puestos. No. Sí. Estaba en caída. No, no estaba último. Estaba en caída, venía a ser goleado por Madrid. No es el Real Madrid, no es el Barcelona. No, bueno, no era la sensación del torneo. Ganaba muy bien y tenía un buen contrato. Van Angelisi y Tapia y le dicen vos sos el salvador, vos sos el hombre que tiene que llevarnos al Mundial. Sampaoli le dice qué pasa si yo no clasifico al Mundial porque me acaban de dejar una selección que está fuera, del Mundial. Eso me explica la actitud de Sampaoli. No, te vamos a hacer un contrato, por cinco años pase lo que pase. Millonario. Sampaoli se enteró de lo que pasó en el Mundial. Está bien, pero él lo llevó al Mundial. Vos viste, otra selección, no, no lo llevó él. No, por favor. Pero espera, Fabián. Lo clasificó Messi al equipo jugando contra la tercera de Ecuador, que en la noche anterior me han salido de joda. Ecuador puso la tercera para que Argentina estuviera en el Mundial. Chicos, reconozcamos la verdad como son las cosas. ¿Qué pasa si sale todo mal? No, te aseguramos el puesto igual, cinco años. Es que nadie pensaba que salía todo mal porque estaban todos locos. Estaban creyendo que teníamos al mejor jugador del mundo, que ya no lo es. Paga solo Sampaoli. Como Portugal con Cristiano, tenemos a Cristiano. ¿De qué te sirve tener a Cristiano Ronaldo? Pero solo Sampaoli paga el fracaso. ¿Quién paga el fracaso? ¿A vos te parece que Mascherano no paga fracaso? Mascherano ya sabe. ¿A vos te parece que Messi no paga fracaso? ¿El Kun Agüero? ¿Vos te crees que Messi, el Kun Agüero, Mascherano y Di María se sienten bien en este momento? Messi no ha podido hablar, Ari. Mirá lo mal que estará el tipo. No puede hablar. No ha podido enfrentar un micrófono. Igual para mí. Y esto pasó hace 15 días. Uno está hablando de una cosa y otra de otra. Acá estamos hablando de la dignidad que vos tenés que tener en el momento en el que tenés que... Venga, te cuenta que ya está. Doy un paso al costado por lo propio. Y por otro lado vos estás hablando de si hay que cumplir o no con el contrato. Hace 30 años que 45 ministros se tendrá que abrir hace 30 años por dignidad. Pero vos sabés la cantidad de veces que yo he dicho... Pero pará, chicos, no comparemos. Mirá, está Ricardo en línea, Ricardo Caruso Lomé. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Fabián? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Tanto tiempo. ¿Cómo te va? ¿Qué opinás de esto de San Paolo y que se queda para dirigir este intercolegial de Valencia? Sos bravo. ¿O cómo lo llamarías a este torneo? Sí, sí, yo no sé cómo lo llamaría. Pero aparte que es un torneo... Bueno, es sub-20, pero es medio raro por los equipos que participan, ¿viste? Entonces por eso vos lo llamás de esa manera. Ganás partido, Ricardo, ganás partidos porque el rival no se presenta. No, no es serio. No, no, Uruguay juega también. Sí, Uruguay lo juega. De acá juega Uruguay. Que lo deben tener organizado hace un año el tema. Sí, sí, sí. Bueno, porque me parece, yo te digo más o menos lo que sé. Por contrato, el sub-20 lo manejaba BKC, ¿viste? Sí. Como BKC se fue, que renunció para no dejarlo sin nadie. Me imagino que le habrán dicho que le daban la posibilidad de dirigirlo. Hasta carrera en la situación de él. Porque seguramente la situación de él le habrá quedado a stand-by. A ver qué hace, ¿viste? Si él se va o se queda. Si los dirigentes tienen ya, bueno, preparado la salida de él. Si ya le tienen arreglada. ¿Viste cómo es esto, no? Bueno, yo por lo que sé, el tema de plata no es el problema. ¿Y qué es? Digo por lo que yo sé. No, 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 que el tema de plata no es. Que él creo que daría un paso al costado, que no tiene problema. Que no es la plata que se habla tampoco, ¿no? Porque... ¿Y qué es lo que él lo retiene? ¿Y qué es lo que él lo retiene, Ricardo? Mirá, si vos me preguntás a él a modo personal, para mí es el amor propio. Nada más. Ah, exacto. No es poca cosa. Y lo único que puede quedar. Ahora, Ricardo, en la reunión, acá de Belín planteaba recién, en la reunión en San Paoli, ¿contó todo lo que piensa? ¿Tenés idea? Y bueno, tanto eso no sé todavía. La verdad que no. Si te lo puedo decir por ahí, acá no dirías. Ahora, si te digo lo que habló, no. ¿A vos te pasó alguna vez? Yo esto que te voy a preguntar, se lo pregunté a una de las máximas figuras de la AFA. Dije, ¿alguna vez los jugadores te tomaron el club? Una vez y casi me muero. Te lo pregunto a vos, Ricardo. Vos como técnico, ¿estuviste en algún club donde los jugadores le tomaron el club al técnico y al presidente? No. No, no, no. Yo sé que... Yo no... Bueno, te digo, lo que pasó acá no lo vi nunca. Vamos a empezar por ahí. Yo no lo vi nunca. La verdad que no. No es lógico lo que pasó. Que todo el mundo se entere de lo que estaba pasando. Menos todavía. Y la verdad que el boicot que hicieron al técnico es deplorable. Yo, o sea, más allá de todo, yo como técnico me siento avergonzado que hayan hecho una cosa así al técnico. Más allá de que el técnico tenga sus errores. Ojo, yo no estoy defendiéndolo como la macana que puede armar cuando planifica un partido. Todo lo que vos quieras. Pero me parece que personalmente... ¿Pero vos decís que los jugadores en el partido con Croacia fueron para atrás? No, no, no. No sé si fueron para atrás. Pero que fueron en contra del técnico... Yo, la verdad, te digo, no jugaron con las ganas que tendrían que haber jugado. Messi caminó todo el partido. Ese partido caminó. Mascherano le hizo señas cuando la pilota estaba parada en un tiro libre. Haciéndole a Mercado que vaya para atrás sabiendo que todas las camas... Sí, en la mitad de cancha sabiendo que tenía un plano corto. A los 10 minutos del primer tiempo. Eso es para dejarlo puesto. Ricardo, ¿es verdad que existe una figura que se llama jugar a reglamento? ¿Qué significa jugar a reglamento? Hago lo que el técnico me pide, aunque esté equivocado. El técnico me pide que me pare del marcador lateral izquierdo y aunque no sirve para nada me quedo ahí. Camino. Camino a la cancha. Para exponerlo. Mira, si yo te quiero hacer un daño, hago eso. Si yo no quiero hacerte un daño... Cumplo lo que el técnico me pide. Cuando vos jugás al fútbol te olvidás de todo. Esto es como cuando vos decís, che, vos te estás jugando al truco, sí. ¿Te gusta perder? No. Y vos querés ganar siempre. El jugador cuando empieza a jugar se olvida de todo. Pero el enojo o el fastidio que tienen con el técnico fue muy marcado. Pero yo te hago una pregunta, ahora al revés. Sí. Decime, si él fue el que quiso al técnico, porque vos te imaginás que los técnicos llegan por él. Acá no, no hay que llegan por otro. Él tiene que dar lo que hay. Bueno, si insistió tanto con Sampaoli, insistió, insistió. ¿Qué le pudo haber hecho Sampaoli para que se dé vuelta tan, tan en contra de una persona? ¿Qué te puede hacer? ¿Qué te puede hacer? Porque a mí me lo contaron esto en marzo. Más que lo endiosaron todo el tiempo. Él lo endiosó todo el tiempo. Le dijo que era dueño a la selección, que era... ¿La convocatoria Icardi? Sí, pero lo sacaron. Después. Ah, bueno, pero lo sacaron. Y lo que costó convencerlo de algunas convocatorias. Yo creo que eso lo tenés que sumar a la no salida del Cacés en su momento. También. ¿Entendés? Eso, pero también el Cacés estaba enfrentado al propio Sampaoli, digo... No, 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 de movida no, ¿eh? De movida no. De movida no. De movida no. De movida querían correrlo de movida... Y poner a Aymar. Para llevar a Aymar, sí, claro. Y bueno, y eso... Yo creo que eso fue uno de los detonantes. ¿Esto qué fue? Noviembre, diciembre del año pasado. Y más o menos, sí, bueno. Cuando lo querían sacar del medio, porque bueno, no lo bancaban. Ahora digo una cosa... Me contradigo, ¿eh? Pero digo una cosa a favor de Sampaoli. Un vestuario equivalente al de la selección argentina es el vestuario de Real Madrid. Y Zenedi Zidane, campeón del mundo, campeón de todo, con todo lo que jugó siempre, dijo me voy porque este vestuario yo no lo puedo manejar. Digo, hay momentos en los cuales las estrellas del fútbol hoy se tornan inmanejables. Después de tres champions. Y ya no está en un conventillo con Florentino Pérez, que me voy al... Me quedo en el Madrid, me voy a la lluvia, que no, que me quedo, que me voy, que... La selección argentina es el único lugar donde los técnicos sufren. En vez de disfrutarlo, sufren. Sufren. Yo estuve hablando con dos técnicos. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Qué pasa si nos va bien en la intercolegial de Valencia? Nada, nada. ¿Y si no va mal? Cuando fueron los chicos de Lanús, en el sub fueron los chicos de Lanús, ¿te acuerdas que los mandaron a los chicos de Lanús? Sí, el año pasado. Y volvieron y listo, cada uno se volvió. Ricardo, ¿quién debería ser el sucesor entonces de San Paolo y si llegara a irse? El que quiera primero. El que quiera agarrar. El que quiera, porque la verdad que yo nunca vi que duden tanto algunos técnicos para agarrar a la selección. Ahí te das cuenta que lo mal que estamos, que si un técnico, a algunos técnicos le escapa a la selección, lo mal que estaremos, ¿no? Claro, bueno, seis técnicos se comieron estos pibes, ¿no? Digo, porque seis técnicos... Un poquito más. Bueno, sí. Desde Peckerman, desde Peckerman, que sumado a más. Bueno, bueno. Ahora, Ricardo, quería consultarte...